Y sí, ya estamos de regreso a la Chercha VIP por la MIA FM Radio y Televisión, nosotros sí que somos La Diferencia. Y aquí en la segunda hora, entramos en comunicación directa con lo que es Fuego 90 en la República Dominicana para toda, absolutamente toda la región del Cibao. Él se quedó, no lo dijo, eh. Fuego 90 allá en la República Dominicana. En la República Dominicana. Y también estamos retransmitiendo de forma directa en Caribe Meet Radio allá en Pensilvania. En polaco, tal como escucharon el bombe, tenemos nuestro invitado VIP de la semana. Él es un dominicano que tiene dos de gris en economía. Aparte de eso, es un todólogo, por decirlo así. Con nosotros se encuentra nuestro amigo y hermano, Elvin Dominici, desde Jersey City, ahora para el mundo. Un aplauso para Elvin. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias, Eric y al equipo. Quiero darle las gracias por tenerme en su programa La Chercha VIP. Vamos a hablar de muchas cosas interesantes para la comunidad de Jersey City y para todos los dominicanos que están viendo el programa aquí. Así es, Elvin. Para entrar en materia inmediatamente, vamos a tratarlo suave, ¿verdad? Déjame coger un chin fuerte. Un chin, no, suave, suave. Elvin, háblanos. ¿Por qué te nace? ¿Quién te incentivó? ¿Por qué a la política? Bueno, Eric, eso, ¿qué te puedo decir? Cada quien tiene su vocación. Quizá con el tiempo uno va madurando y sabe lo que uno tiene por dentro, lo que a uno le gusta. A mí definitivamente me gusta ayudar y aportar a mi comunidad, especialmente en la ciudad de Jersey City. Nosotros los dominicanos allá tenemos la mayoría de los negocios, o sea, bodegas, barberías, salones de belleza, restaurantes mecánicos. Entonces, nosotros somos un motor que aporta grandemente con recursos a la comunidad. Lo que pasa es que ahora mismo no tenemos una persona que nos repensate en el concilio. Nuestra propuesta es tratar de ayudar a toda la comunidad, no tanto dominicana, que somos bastante, pero si no a la comunidad latina y a todos los residentes de Jersey City. Ok. Entonces, Elvin, ¿cuáles son de las principales propuestas que tú les traes a la comunidad dominicana? Bueno, recalcar que Elvin Dominici es candidato a aconsejar a large para la ciudad de Jersey City. Eso es, Jersey City, New Jersey, perteneciente a Hudson Camp. Nosotros en la ciudad de Jersey City estamos siendo desplazados, y no tan solo los latinos, todas las minorías. Y el proceso de desplazamiento ocurre cuando grandes contratistas llegan a la ciudad y comienzan a construir condominios de lujo. Entonces, ¿qué pasa? Personas con mayores recursos económicos comienzan a llegar a la ciudad, y personas que tienen menos recursos económicos, los taxes suben, no pueden pagar sus propiedades, no pueden pagar su renta, y poco a poco tienen que ir saliendo de la propiedad. Cuando nosotros, con la ayuda de Dios y ustedes, podamos aconsejar, una de las propuestas que tenemos es que cada proyecto que esté en la ciudad para vivienda tiene que tener por lo menos un 20% de vivienda para bajos recursos. Eso ayudaría a que el proceso de identificación, que es el desplazamiento económico de personas con más recursos en comunidades pobres, sea más lento. Y es una necesidad que nosotros tenemos que enfrentar ahora, porque si no, poco a poco nosotros, tanto latinos como afroamericanos y otras minorías, van a tener que salir de la ciudad. Así es, entonces, recordar para toda la persona que está sintonizando en estos momentos a través de Fuego Noventica y Caribe Meats en Pensilvania, estamos hablando con el candidato a conceder, Elvin Dominici. Angel de los Santos. Señor Dominici, teniendo en cuenta lo mucho que ha crecido la ciudad de Jersey City, ¿con qué sectores de la población cuenta usted para ganar? Es decir, ¿quiénes respaldan su candidatura? Nosotros tenemos la suerte de que trabajamos desde el año 2015 con la mayoría de los pequeños negociantes. Fuimos de los pioneros que lo organizó porque había una diferencia muy grande, porque las personas que trabajan en los negocios son personas que en su mayoría no saben el idioma, no saben de las leyes de la ciudad, y estaban siendo abusados. O sea, con tickets, y le estaban cerrando su negocio. Nosotros tuvimos parte en lo que fue la formación de la organización más grande de pequeños comerciantes en la ciudad de Jersey City, que se llama Hispanic American Commerce Association HACA. ¿Por qué? Porque esos comerciantes sentían que si no tenían un puente, una conexión más seriana con la ciudad, poco a poco iban a perder sus negocios. Entonces, desde ahí, nosotros hemos mantenido aportando a la comunidad tan cosas tan simples como llenarle una aplicación en Phone Hunter para que las personas se hagan ciudadanos, haciendo rally a favor de la inmigración, de la reforma migratoria para ayudar a las personas que no tienen papeles, ayudando también con problemas de tráfico, con una luz que se instaló en Jersey City Heights. Nosotros hemos estado siempre envueltos tratando de ayudar a la ciudad. Ahora, esta asociación, junto a otra organización que se llama Political Dominican Alliance, DPA, son las personas que me están apoyando y me están dando la plataforma política para postularme como concejal. Claro, contamos con el apoyo de todos los residentes de Jersey City, pero esas son las dos organizaciones que nos están apoyando para ser concejal de la ciudad de Jersey City. Bien, a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos a través de TuneIn y toda la plataforma, FM también, les invitamos a que vayan y bajen la aplicación de la MIA FM Radio y Televisión para que así puedan presenciar las fotos mientras Dominici va hablando, que va pasando nuestro señor director y que puedan identificar al candidato para que ustedes, que no vivan en Jersey City, pero definitivamente conocen un amigo, tienen un hermano, un familiar, le puedan decir, mira, este es nuestro candidato y necesitamos que lo apoye. Dariela. Excelente. Elvis, entrando en confianza. Adelante. Estamos muy serios, estamos muy serios. Claro, porque estamos en la chacha de la IP y no podemos estar en serio. En confianza de uno. Le pregunto para que el restaurante... Ahorita no había confianza, pero llega tu tigre aquí, tú cambia ahí, tú y vayas, tu político. Un sacado. Pues nada, no digo yo, ahora quieren traer confianza. Adelante, Dariela. Ay, ponte el saco la semana que viene. Puedes ofrecernos algunos detalles de su plataforma política y cómo ésta responde a la necesidad de la población. Muy buena pregunta. Hay tres pilares de la plataforma política que nosotros entendemos que son fundamentales para ayudar a todos los residentes de Jersey City. La primera es la responsabilidad o la credibilidad que tiene un concejal cuando está en la posición. Los políticos tienen como tendencia, especialmente en nuestra cultura, que prometen mucho y hacen poco. Nosotros tenemos un compromiso con nuestra comunidad de llegar ahí para hacerlo bien. De defender sus intereses, de escuchar a cada persona que está en la ciudad de Jersey City cuáles son las problemáticas que lo están afectando. Y nosotros tener la acción inmediata para resolver esos problemas. Nosotros también entendemos que tenemos que trabajar para ver cuáles son las distribuciones del presupuesto. Si esas distribuciones económicas, que es un presupuesto de 600 millones de dólares, está llegando a las masas que más lo necesitan. La segunda cosa que nosotros proponemos es asegurarnos lo que hablamos. El tema de que las personas que son de Jersey City se puedan quedar allá con viviendas de bajos recursos. Y, por último, ser un candidato o ser un concejal que tenga un contacto directo con la comunidad y que cuando usted llame, se le dé una respuesta. Que tenga acceso a mí, hacer reuniones con diferentes partes de la ciudad, en el distrito, para que sepan cuáles son los proyectos de la ciudad y cómo los benefician. Excelente. Bien, Luis Pichardo. Bien. Ah, pero mira. Ah, pero con razón. Y lo traen en la segunda hora. Lo va a ver. Claro. Las conexiones son buenas. Las conexiones son buenas. El polaco le iba a preguntarle algo. Pero que el polaco le iba a preguntar algo. ¿Qué decís? Señores, somos la chica de Villanueva. Oh, oh, oh. Pero es una sesión de fotos que él se hizo. En serio, José. En contra de mí esto es lo que es. Bueno, oh. Pero ven acá. Tú. Tú. Adelante, el polaco. Tú eres parte de él. Dominici, para el polaco, es un integrante del programa también que se transmite. Si tú la mojas, el fly, sale él atrás. No, me imagino. Si tú la mojas, sale el fly. Entra, no lo dejes. Entra, polaco. Ahora, Dominici, ¿por qué usted no me llamó para tirarse una conmigo? Porque también hay que ser sincero. Yo tengo un trajecito allá en mi casa. ¿Y tú estabas ahí? Yo pensaba que tú eres fotógrafo. Cuando ganemos, lo voy a invitar a todos y ahí nos la tiramos. ¡Eh! Inge. Dímelo. Antes de... Tú no estabas ahí. Pues yo pensé que tú eres fotógrafo. No, no. Él nada más me llama para tirar fotos cuando vamos a los plays de pelota para tirarle fotos a él. Sí, señor. Cuando es con político, no. No, cuando fuimos al estadio fui yo que le tiré fotos a ustedes. ¡Adelante, polaco! Bueno, entonces... Elvin, de usted ganar, ¿sería el primer concejal electo de origen dominicano? Sí. Eso es correcto. Y el Sicilio es la segunda ciudad más grande del estado de New Jersey, con el presupuesto segundo más grande del estado. Hemos tenido candidatos, pero nunca en la historia hemos tenido una persona que se siente ahí, que nos represente como comunidad. Entonces, por eso es tan importante. Y déjame confiarte algo. Yo soy una persona que me crié y nací en la República Dominicana. Y esto quiero decirlo para motivar a todos los que están escuchando. Llegué a este país con 21 años sin saber absolutamente nada de inglés. Era tan malo el inglés que en el avión la azafata me preguntó, you like something to eat? Y yo la miré como, ¿qué es lo que esta mujer me está diciendo? No tenía idea de lo que me estaba hablando. Es decir, si uno se faja, como dicen buenos dominicanos, estudia y se prepara, este país le abre muchas puertas. Entonces, queremos llevar ese ejemplo ahí al concilio y ayudar a toda la comunidad. Mira, Elvin, ya estamos con la pausa encima. Pero antes de, quiero dejarte esta pregunta para que la responda después de la pausa. Dice Carlos Arana, ¿está Elvin Dominici totalmente claro de que él no va a ser un político más de ganar estas elecciones? Vamos a la pequeña pausa, no lo mueven ni lo cambien. Regresamos con más de la Chercha VIP. ¿Qué pregunta mejor que la tuya? ¿Qué foto, güey? Eso es lo que es la foto. Y sí, ya estamos de regreso a la Chercha VIP por la MIA FM, Radio y Televisión. Nosotros sí que somos la diferencia. Continuamos, continuamos con nuestro invitado especial de la semana. Nuestro invitado VIP es el candidato a aconsejar a Lars por Jersey City, Elvin Dominici. Elvin, un poquito más de emoción. Antes de la... Floja, no, no, no. El señor, el master de gris, lo más especial que tiene Jersey City. Y polaco, el señor... Ahorita el lambunguera yo. Permiso, pobre. ¿Qué está buscando él? El señor Elvin Dominici. ¿Qué está buscando él? Lo más grande que tiene Jersey City. ¿Qué es lo que tú quieres? Polaco, tú te lo perdiste todo detrás de cámara. Apágate el micrófono para que él hable. Jefe, dígame. ¿Qué es lo que...? ¿La pregunta de Carlos Arana la va a dejar en el aire? Su presencia nos llena de alegría aquí en este emisor. ¿Y la pregunta de Carlos Arana la va a dejar en el aire? Con dos de gris y uno de negro. La pregunta que dejamos antes de la pausa, decía Carlos Arana, de que si usted está 100% seguro de que efectivamente no va a ser uno más que llega a una ciudad o algún estado de lo nuestro y no va a ser absolutamente nada. Eric, esa es una tremenda pregunta. Y te digo muy sinceramente, cada persona sabe quién es por dentro, ¿no, verdad? Porque uno no puede entrar a la persona para ver si usted es una persona buena o mala. Yo sí te puedo decir que gracias a la crianza de mi familia, a mis valores, a la manera que yo me manejo con la persona, yo no estuviera aquí perdiendo mi tiempo hablando contigo o con ninguno de ustedes, tratando de ser concejal para llegar a hacer lo mal hecho. Eso, primero está el nombre mío, el nombre de mi familia, y después está el nombre de la comunidad dominicana. Nosotros no podemos permitir, y siendo el primero, llegar a ir para hacer lo mal hecho. Mi compromiso está en hacerlo lo mejor posible, porque yo quiero ser, Dios mediante, el concejal, que no tan solo dominicanos o latinos se sientan orgullosos, sino todas las personas que viven en la ciudad de Jersey City. Hacer lo mejor que lo que están, para que nosotros podamos representar de verdad los mejores intereses de los que viven en Jersey City. Bueno, Carlos Arana, si no te convenció, ve tomando nota. Sí. Andy, oiga, de verdad es un honor, un placer tenerlo aquí, en esta cabina. No, y el vive en Jersey City, está frío conmigo. Sí, papá, pero que ese voto va. Ese voto está bueno. Claro, y incluso en mi casa somos cuatro, y con el primo mío, la esposa y la suegra son siete, y el de la bodega son ocho, y si le sigo contando, amanecemos contando. Eje, perdón, recordarle a todas las personas que nos están sintonizando a través de Fuego 90 para toda la región del Cibao. La salsera. Y yo anda detrás de algo. Hermiso, joven, permiso, que estamos, señor Erwin Dominic y yo, estamos teniendo una conversación. Adelante. Señor Erwin, de verdad, ¿qué otras cosas usted cree que puede hacer para hacer la ciudad de Jersey City más grande de lo que ya es? Porque solamente con su presencia, y ayer esa ciudad es grande. Es diantre. Estoy asustado, como dicen ayer. Pero él no lo prometió nada. Él le dijo que con el gan y vamos a tratar. Y se iba a trabajar. Sí, y eso fue detrás de cámara. Adelante, Dominic. A ver, también chibateando, porque es un complot que tú tienes contra mí. Vamos a esto, vamos a esto, vamos a esto. Adelante, Dominic. Uno de los problemas más grandes que tiene la ciudad de Jersey City, que es otro problema que tienen varias ciudades, es la drogadicción, la inseguridad, jóvenes que están en las calles, que no tienen familia, que no tienen una oportunidad de recrearse, de tener programas de mentorship, que lo ayuden a entrenamiento para que puedan tener trabajo. Le digo sinceramente, ustedes ven nuestra ciudad de Jersey City y la administración se ha olvidado completamente de esos jóvenes. Mi compromiso de ganar con Dios mediante y con su apoyo es ayudar a esos jóvenes a tener una oportunidad de recrearse, porque no todo el mundo se puede salvar. Pero vamos a darle una oportunidad para que ellos decidan si quieren salir de las calles. Porque hay veces que la presión de los amigos, porque yo fui joven, soy un viejito ya, pero fui joven, los malas compañías, entiendes, te hacen que tú cometas grandes errores y cuando tú vas a la cárcel, ninguno de esos buenos amigos aparecen contigo. Entonces, mi compromiso es ayudar a la juventud de Jersey City para que tenga mejores opciones y puedan salir de la drogadicción y puedan ayudar a su familia. Una pregunta, y escúseme, ¿qué vamos a hacer con la gente que vive en... Si tú quieres salirnos, no quiero más. Y sigue la conversación con ustedes. Espérate, dame un segundo. Esta pregunta a ti te va a gustar también. ¿Qué vamos a hacer con la gente... ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué se puede hacer con ese caso para allá abajo? No, no, no. Los directores, esa pregunta... Pero mi amor, ayúdalo. No, no, no. Adelante. No, uno tiene que defender a todos los ciudadanos igualmente, sin importar su preferencia sexual, su cultura, su color de piel. Entonces... Le pregunté eso para eso, para que tú a la grandeza de ese señor. Es un señor que no es mezquino. Muy buena pregunta. Que quiere las mismas oportunidades para todos. Igualdad, él, igualdad. Igualdad. Son seis y tres que mido. Quizás por eso que tú dices que soy grande, tú sabes. Exacto. No, pero... Y su grandeza en esta cabina. Es su padre. Entonces, Elvin, mucho trabajo por venir, en el caso de usted, ganar estas elecciones. Pero antes de... Cuéntenos a todos, todas las personas que están en sintonía en este momento. ¿Cuándo son las elecciones? ¿Dónde van a buscar para votar? ¿A quién van a señalar? ¿En cuál ticket es que usted está para las próximas elecciones de la ciudad de Jersey City? Nosotros estamos postulándonos para las elecciones generales del día 2 de noviembre. Todo el que vive en la ciudad de Jersey City y que sea registrado para votar puede apoyarnos. La boleta de nosotros es la 7B. Estamos en una coalición con otros sectores afroamericanos. El principal de la escuela Lincoln High School, que se llama Chris Casten, también está en nuestro ticket. Y la señora June Jones, que es la directora de una organización que se llama Morris Canal Development Corporation. Son personas que tienen grandes ramificaciones en la comunidad y nos están ayudando para que este sueño sea una realidad. Señores, si usted no vive allá en Jersey City, usted tenga quizá un amigo, quizá usted pueda entrar a los medios de la campaña de social media. Usted me busca con el nombre de Elvin Dominici y usted me deja allá en Facebook, en Twitter, en Instagram. O sea, si no tiene un amigo, usted puede aportarte a un dólar. Y con un dólar nosotros nos vamos a sentir felices porque la meta es poner por todo lo alto la comunidad dominicana y ser nosotros, con la ayuda de ustedes, el primer concejal de la ciudad de Jersey City. ¡Guau! ¡Qué palabras! Oye, ese hombre me impida. Ah, te impida. Elvis, yo tengo una pregunta para ti. Algo que a mí siempre me ha intrigado mucho. Yo vivía en Bellón, muy cerquita, ahí como la frontera, hasta en frontera Jersey City y Bellón. Y de vez en cuando me entraba por dentro en vez de irme por el highway y notaba mucho que hay muchas casas abandonadas, hay muchas casas destruidas, o sea, hay una parte de Jersey City que es preciosa, o sea, todos queremos vivir ahí. Pero hay otra parte que no se puede ni entrar porque es como que la oscuridad, la luz y la oscuridad. ¿En qué te envuelve a ti ahí? ¿Podría haber algún programa para mejorar las casas de esas personas que son de bajo recurso, para ayudar a que esas casas que están abandonadas se puedan sacar a flote y otras personas, familias, las puedan comprar, aunque sean bajo costo? Muy, muy buena pregunta. Fíjate, Jersey City ahora es la meca del real estate. Allá las personas dicen que hay una ciudad con dos caras. La cara que tiene Downtown Jersey City, que está mirando Nueva York, y la cara que viven las personas que viven en el lado sur de la ciudad, que es Green Beach Lafayette en West Side Avenue. Tú tienes razón, hay algunas propiedades en el pasado que estaban la mayoría cerradas, pero ahora, con el proceso de gentificación, ustedes ven personas de la nacionalidad judía que le están tocando las puertas a personas que viven en ese lado sur de la ciudad para comprarle la casa cash. ¿Por qué? Porque ese proceso de desplazamiento económico está pasando por toda la ciudad. Entonces, ya tú no ves tanta casa abandonada, porque en el mercado hay una demanda grande de personas que quieren comprar propiedades para hacer condominios, especialmente después de la pandemia. Nadie quiere estar en Nueva York con el subway. Hay mucha congestión de tráfico y de personas. Entonces, Jersey City es el punto clave en New Jersey, que te da la facilidad de ir a Nueva York, si quieres, y regresar para estar tranquilo en tu casa. Sin necesidad de tener carro, puede usar las transporte de asesoría públicas. Definitivamente, existen muchos tópicos en los cuales, que si nosotros conseguimos de que Elvin Dominici llegue a ser el concejal a large de Jersey City, se pueden trabajar más adelante para hacer de Jersey City una mejor ciudad. Eso es sin duda alguna. Recalcamos, si usted no vive en la ciudad de Jersey City, pero conoce un amigo, tiene una chilla, un amante, una suegra, una esposa, alguna persona en Jersey City usted la puede conocer. Vaya, baje la aplicación de la MIA FM Radio Televisión para que pueda visualizar el candidato, para que pueda ver las fotos que se han ido pasando durante esta pequeña entrevista conversatoria con nuestro hermano ya familiar de Angel de los Santos, Elvin Dominici. Los invitamos de que se sume también a esta campaña política de Elvin Dominici, que cada granito de arena le hace falta. ¡Oh, nos! ¡Oh, nos! ¡Nos! ¡Claro! Estamos representando a todos, señores. Vamos a decir nos. ¡Nos! Nos hace falta porque tú te acuerdas el acuerdo que tú estabas tratando de negociar ahorita. Por eso me recalqué. ¡Nos! ¿No es? ¿Era que era refiriéndome a ustedes? Aquí me hablan de una lavadora afuera del aire. No sé, una lavadora que hay por ahí en Condilla. No sé dónde está. Luis Pichardo, el polaco. No, yo quiero decir algo porque me motivó lo que dijo Elvin antes de la pausa y yo también soy ejemplo de eso, decirle a la gente que si usted viene aquí, no importa la edad que usted llegue, yo también llegué después de los 21 y encontré dos palabras aquí que me han abierto todas las puertas. ¡Jale y empuje! ¡Jale y empuje! Entonces, motívese. Y entre, ¿no? Sí. El lío es que para que usted vea que el dominicano es al revés. A mí me dice que jale y yo empuje. Cuando me dice que empuje, yo jalo. Yo jalo. Un poco, cinco citas de la vida que pasa acá. Elvin, algún incentivo a toda la persona que está en sintonía en estos momentos para que el 2 de noviembre, mencionó el 2 de noviembre, ¿verdad? Que son las elecciones. Vayan, no simplemente que vayan a apoyar a Elvin Dominici y a todos los candidatos independientes que están en sus tickets, sino también que se sume al trabajo que se tiene que hacer durante ese día de elecciones y luego a celebrar. Señores, le digo muy sinceramente, el factor determinante para que nosotros podamos ser ganadores es la comunidad latina. Nosotros hay muchas grandes conexiones con los afroamericanos, con los anglosajones, estamos luchando puesta arriba con una administración que tiene más de tres millones de dólares para ponerlo en la calle. Pero yo entiendo que si nosotros los latinos y mi comunidad, mi gente, mi país, donde yo eche mi diente en André Boca Chica, jalando caña, de allá del ingenio, para que lo sepan, de allá 100% nos apoya, nosotros vamos a salir siendo ganadores. Entonces, el 2 de noviembre, dígale a su mamá, dígale a su esposo, dígale a sus hijos, que voten por Elvin Dominici, que ese apellido me lo trajo un italiano a la familia, pero yo quería ser Martínez. Pero luce como quiera. No, yo quería ser Martínez. Pero, en fin, necesitamos su apoyo incondicional y yo estoy seguro que con su apoyo nosotros vamos a poder ser ganadores. Cuento con ustedes. Bien, bien, ey. Espérate, un dato, antes de que, permiso. Señor Dominici, yo me comprometo. Ahí va. Mi voto, el mío, el mío, el mío, hay que ser el mío, va a llegar. Ahí vamos a jocer a los otros. Usted me dice el día, porque tenemos que trabajar esto para que usted gane. Tenemos que salir a jocer a esos votos. Y si tenemos que llegar hasta Maryland a traer al polaco y cambiarle la ID para que él vote aquí. Ey, no. Ey, cálmate, cálmate. Tenemos que trabajar esto. Esos son cargos federales, tranquilos. ¿Cómo que cargos federales? No, hace ahí, Dios mío. Y lo estaba ayudando. ¿Y si no lo ayudara? Eso es federal. Ah, sí. Por eso. Deja al polaco tranquilo ya, que mande unos chelitos y ya, que aporte la campaña. Sí, yo lo puedo. Con dos mil dólares que el polaco mande está muy bien. Mire, no, no, yo le voy a decir a la gente que está escuchando, hágase de cuenta que usted me está dando una cervecita y póngame a que sea cinco dólares. Exacto. Con eso yo soy feliz. Ahí va. Ahí va. Esa cerveza está muy caro. Ahí va. Ahí va. Señores, no simplemente tienen que ser dominicanos para apoyar la candidatura de Elvin Dominici. Puede ser de cualquier país, puede ser cualquier grupo étnico, puede ser también tener cualquier preferencia sexual, simplemente tiene que apoyar la candidatura de Elvin Dominici para que la ciudad de Jersey City, para que en Hudson County llegue el verdadero cambio. Ya él lo dijo. No simplemente tampoco, simplemente, ya voté, ok, amén. Lo puede apoyar con un chenchito también. Que ahora a continuación, Elvin Dominici le va a dar los detalles de cómo y dónde se pueden hacer las donaciones para esa campaña política y también número de teléfono y demás para que todo aquel que esté interesado pueda contactar a Elvin Dominici. Adelante, licenciado. Qué ejemplo de foto, mira. Sí, pero bien, él está en eso, Angel. Bien por eso. Dije que José ya dejó de subir la foto, él la puso ahí. Adelante, Elvin. Soy Photoshop, oíste. No me dañe el chiste. Miren, déjenme dejarles saber, señores, es bien fácil. Usted va a www.elvindominici.com, que es la página de la campaña. Ahí hay un botón de donación. Usted puede donar hasta un dólar si usted quiere. Necesitamos cada granito de arena. Ayuda a la causa. Su apoyo es sumamente importante. Quiero contar con ustedes para hacer la diferencia. Domingo 2, 7B, Elvin Dominici, para el Concilio de Jersey City. Una última pregunta. Usted es fanático de la WWE, porque usted va a decir, cuando usted dijo WWE, no fue. ¿Es fanático de la lucha libre? Estuvo cerca, estuvo cerca. Oye, no, no, ya veneno 100%. Le rompí unos dientes a un primo una vez de una patada voladora. Una pela que me dijeron sin vida. Así mismo, con esa patada, vamos a romper en las selecciones en Jersey City. Elvin Dominici, tu siguiente candidato. ¿Cómo es que va después de ahí? En Jersey City. No lo muevas ni lo cambias. Seguimos en breve con más de la chelcha VIP. Ahí sí. No lo despediste. Mi hermano, un abrazo de corazón. Mire, que Dios me lo cuide. Cuidado, el COVID, de allá a lejos, yo te lo doy. Bueno, sí, de lejito. Que Dios me lo bendiga. Y usted verá que juntos vamos a sacar adelante la ciudad de Jersey City. Porque dedicación es lo que hace falta. Hombres hay, pero no hay hombres decididos como usted, que salgan a dar la cara por la nación latina en la ciudad de Jersey City. Elvin Dominici, nuestro próximo candidato. Un aplauso para ese hombre. Número de teléfono en contacto con Elvin Dominici. El número es 551-220-7035. El email es info a elvindominici.com. Estamos a sus órdenes. Ya lo saben, no lo muevas ni lo cambias. Regresamos en breve con más de la chelcha VIP. Ahí. Eso, Elvin Dominici. José, ponme la otra foto. ¿Cómo que la va? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.